En el cielo Hay una estrella Y en el silencio Y en el cielo Yo 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 Y 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 ¿Dónde eres el presagio? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 The river sounds The river sounds What am I doing under these waters What am I doing under these waters The river sounds I need to bring something It takes something The river sounds What am I doing under these waters The river sounds And it brings something I follow you to the river And you would not believe what I saw You could never imagine what I saw What am I doing under these waters The river sounds The river sounds The river sounds I follow you to the river You could never imagine what I saw You would not believe what I saw You would not believe what I saw What am I doing under these waters What am I doing under these waters What am I doing under these waters The river sounds What am I doing? I fall away to the river What am I doing? What am I doing? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién me dejara aquí? ¿Quién me dejara aquí? Muriendo ¿Quién me dejara aquí? ¿Quién me dejara aquí? ¿Quién me dejara? Están diciendo Todos más Todos más me llaman Me dejan aquí Me dejan aquí Me murieré ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.